¿Cómo me iba a imaginar que el destino hiciera trampa en la partida? Dime, ¿qué carta jugué mal? Que no me daba cuenta que sufrías Siento que fui yo, el que tarde comprendió Que tú eras más que amor mi propia vida Hoy mi corazón tan vacío se quedó Y sin ti no encuentro ya otra salida Aposté a ganar y perdí Hoy jugué mi vida solo a ti Y te marchas para siempre de mi lado Aposté a ganar y perdí Hoy te llevas todo lo que fui Y vacío en un abismo me has dejado Dime, tal vez que pensarás Algún día perderá el daño hecho Trata, intenta mirar atrás Ya verás también que hay un lindo recuerdo Siento que fui yo, el que tarde comprendió Que tú eras más que amor mi propia vida Hoy mi corazón tan vacío se quedó Y sin ti no encuentro ya otra salida Aposté a ganar y perdí Hoy jugué mi vida solo a ti Y te marchas para siempre de mi lado Y te marchas para siempre de mi lado Aposté a ganar y perdí Hoy te llevas todo lo que fui Y vacío en un abismo me has dejado Y vacío en un abismo me has dejado